A las 7 y 26, como les veníamos anunciando aquí en la Onda, entrevista con el presidente del Principado, secretario de la FSA y candidato de cara a las elecciones autonómicas del 24 de mayo, Javier Fernández. Javier, ¿qué tal está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Onda Cero. Hay muchas cuestiones de futuro inmediato, de futuro un poco más a largo plazo si quiere, pero me gustaría empezar por un acontecimiento político de relieve, sobre el cual nos gustaría, sí sabemos que la FSA se ha posicionado, las elecciones andaluzas, extrapolando, decía su número 2, Jesús Gutiérrez, pero a usted no lo hemos escuchado demasiado en público hablar sobre este asunto. ¿Qué diagnóstico hace? Y luego ya le pregunto por más detalles, Javier. Hombre, yo creo que la victoria del Partido Socialista es incuestionable en este caso, ¿no? Y no es trasladable íntegramente a Asturias, pero sí que se puede hacer, en fin, un análisis de algunas cosas que pueden ocurrir aquí, ¿no? Yo creo que lo que ha pasado en el Andalucía ha sido, básicamente, que ha sido castigado el bebé por las políticas del gobierno, ¿no? Es decir, políticas de recortes, políticas que no están en sintonía con el discurso que Sudía hizo, con políticas también, yo creo que enunciadas de una manera un tanto soberbia, todo esto que oímos sobre una recuperación que no ha llegado a la gente y eso ha incidido en los resultados, yo creo que francamente malos del Partido Popular. Y, por otra parte, la política del PSOE en Andalucía, que ha sido de defensa, digamos, de los grandes servicios públicos, sanidad, educación, de lucha contra esos recortes, pues ha dado el resultado que ha dado, ¿no? Yo creo que esa es una cuestión extrapolable al conjunto del territorio nacional. Y luego, pues Podemos, ¿no? Podemos tenía unas expectativas, y la encuesta del CIS está ahí, que eran muy superiores a las reales, a las que resultaron efectivas. Ya me parece entre 21 y 22, tuvo 15, y estamos hablando de un partido de expectativas, porque en realidad no se sabe cuál es su programa, cuáles son sus planteamientos, si sabemos cuáles son sus expectativas, ¿no? Y cuando esas expectativas se pinchan y el puzzle, vamos, el suflé, pues baja, eso, pues puede ocurrir también en otros lugares que no sean Andalucía. Pone el acento como factor determinante de voto la economía o la política social. ¿La corrupción pesa a la hora de votar o no? Indudablemente. La corrupción está ahí, pesa, y eso, pues también está en el ánimo de los ciudadanos. No tengo ninguna duda de eso, de que esa es una de las cuestiones que hoy día, pues, deciden el voto de la gente, ¿no? ¿Qué expectativas tiene usted de cara a esas próximas elecciones? Quedan menos de dos meses ya, tiene encuestas, pronostica usted que será fuerza más votada, ¿cómo lo ve? Vamos a ver, yo creo, sinceramente, y lo digo sin ninguna prepotencia, yo creo que vamos a ganar en Asturias, y vamos a ganar, pues, por el trabajo que se ha hecho, sin ningún triunfalismo, y vamos a ganar por el trabajo también que vamos a hacer en estos dos meses, ¿no? Por tanto, la impresión que yo tengo es que el Partido Socialista es o va a ser el ganador de estas elecciones, y lo digo también porque pienso, y lo pienso, de verdad, que la única estabilidad política y, digamos, la mejora de las condiciones económicas y de las prestaciones públicas, pues, se corresponde con el gobierno del Partido Socialista. Yo no veo que las alternativas pueden ir en esa dirección, esa es mi impresión, e insisto, lo digo, sin ningún género de soberbia ni de triunfalismo, ¿no? En abstracto, es decir, veremos a ver cuál es el partido que consigue la victoria electoral o no, ¿su criterio es que debe gobernar la lista más votada? Pues no, realmente, ¿no? Mi criterio es que debe gobernar el que pueda gobernar, ¿no? Y hubo pactos en otros tiempos en los que partidos que no habían sido más votados, pues, consiguieron el gobierno, y en otros casos, no. Eso, yo creo que el pacto, el acuerdo, pues, es el que decide, al final, quién debe gobernar, ¿no? Por tanto, no creo que debamos de ir con esos apriorismos, y yo ni siquiera me lo planteo en este momento, ¿no? Lo único que quiero es que el Partido Socialista gane estas elecciones y que los ganemos con una mayoría es suficiente para tener estabilidad política, que eso es muy, muy importante, es casi indispensable. Como se ha notado esta legislatura, precisamente, estos tres años. Vamos a un Parlamento, probablemente, más plural o más fragmentado, depende de quién haga el comentario sobre lo que se prevé de cara a esa nueva Junta General del Principado. En el caso de que usted tuviese una mayoría que le permitiese gobernar y buscase, necesitase apoyos, ¿a quién consideraría más afín? ¿Al PP, con el que tiene pacto presupuestario, o a Podemos, ahora que según Zapatero son socialdemócratas? Mira, yo es que no quiero entrar en ese tipo de planteamientos de futuro, porque mejor pensar en la experiencia que tengo, en la experiencia inmediata del pasado, ¿no? Nosotros aquí conseguimos acuerdos que, en principio, parecían estables con Izquierda Unida y UPyD, se aprobaron unos presupuestos, y luego, sin embargo, los siguientes presupuestos que aprobamos fueron con el Partido Popular. Yo quiero decirle que, con esa experiencia, mejor no hacer pronósticos sobre con quién va a llegar uno a acuerdos. Con Podemos, dice usted, yo lo veo muy difícil, y lo veo muy difícil realmente porque este partido, lo que uno lo escucha, y ahí le digo, no escucho ninguna propuesta, pero sí una intención declarada de expulsar de la vida pública a sus adversarios políticos, ¿no? Por lo tanto, resulta difícil pactar con alguien que te quiera arrojar al cesto de la ropa sucia, ¿no? Hoy, por ejemplo, ha venido un economista, Daniel Reventós, para explicar que es posible y sostenible una renta básica para todos los ciudadanos, al margen de su situación económica, de 7.500 euros. ¿A usted le cuadran las cifras? No, a mí me gustaría que fuera posible. Y no sabe usted cuándo, ¿no? Parece una renta básica, efectivamente, sería algo extraordinariamente bueno para la sociedad, lo que pasa es que eso choca con una realidad, que es la realidad económica, la realidad presupuestaria. Es decir, a mí lo que me gustaría sería que explicaran cómo van a conseguir esos recursos que con tanta largueza, pues piensan repartir. Hemos mencionado pacto presupuestario con el Partido Popular, ya sabemos, tanto ustedes como los que han de ello, y teniendo en cuenta que hay que buscar equilibrio de fuerza, ¿tiene sensación de deuda con el PP por haber sido apoyado en esas cuentas para este año? No, deuda no. Yo lo que creo es que el PP, en este asunto concreto, no tanto como en otros, se comportó de una manera razonable, con sentido de la responsabilidad, el sentido de Estado, en ese caso, ¿no? Y eso, en eso se lo agradezco. Una cosa es agradecer algo política y otra cosa es sentirse deudor, porque, por otra parte, el PP llegó a un acuerdo, y en ese acuerdo, pues algunas de sus posiciones fueron afectadas, naturalmente, porque cuando se debate en política y cuando se llega a un acuerdo, las posiciones se modulan. Por tanto, el PP nos apoyó y, seguramente, más beneficiados, iba a decir, era su gobierno, no, más beneficiados fueron los asturianos, pero el PP consiguió algunos de sus objetivos que nos planteó para que, efectivamente, pudiéramos llegar al acuerdo. Por tanto, no, no, aunque no siento, digamos, ninguna deuda con ellos, sino, bueno, el reconocimiento de que, en este caso, se portaron con racionalidad y con Arturo Emiles. Esta legislatura ha venido marcada por diferentes circunstancias, entre ellas, las diferentes comisiones de investigación, la última, sin conclusiones aprobadas por la mayoría, la de la Comisión Villa. ¿Qué le parece que el presidente de esa comisión, el diputado de UPD, Ignacio Prendes, lleve a la Fiscalía del TSJ lo relacionado con la obra del Montepío? Y, bueno, también investigación. Le pide al Tribunal de Cuentas sobre el mismo asunto. Yo creo que este señor, este diputado, pues, ha venido a Asturias o a convertirse en una especie de sabonarola político, ¿no?, de más que hacer política. Yo creo que se consideró un justiciero o, en algunos casos, un inquisidor. Y yo creo que la Comisión Villa, en particular, evidencia que sus obsesiones importaban más que sus conclusiones, ¿no?, porque al final convirtió unas en otras, ¿no? Luego, yo no estoy en absoluto de acuerdo con los planteamientos de Ignacio Prendes, pero, bueno, esa es su decisión y no veo cómo, no tengo por qué cuestionarla en otro ámbito más que el estrictamente político, ¿no? Una cuestión sobre la lista electoral. Llamó la atención de los periodistas, que es que somos así, el que Guillermo Martínez, el consejero de Presidencia, fuese el undécimo por la zona central. ¿Por qué en esa posición? Verá, nosotros obtuvimos 12 diputados en las pasadas elecciones. Dependigo por la circunscripción central. Y, por tanto, estamos hablando de un puesto de salida. Yo, realmente, creo que vamos a mejorar esos resultados, pero estamos hablando de una persona que no era diputado, que ahora sí es aspirante a serlo y que está en uno de los puestos de salida por la circunscripción central. Piense usted, además, en otra serie de restricciones que suponen las listas en cuanto a representación de territorios. En cuanto al hecho de que nosotros las hacemos también de cremallera, eso debe de entenderse. Y, bueno, yo creo que este es un puesto, todos los puestos son muy dignos, la lista, pero este es un puesto de salida y no veo el porqué de hacer una cuestión sobre ese asunto. Una de las cuestiones de las que más se está debatiendo de cara a esa cita electoral es la materia fiscal. El Partido Popular, también Foro, plantea la reducción considerable, incluso llegar a eliminar, el impuesto de sucesiones. ¿Qué opinas al respecto? Sí, sí. Foro lo plantaba, pero en los 10 meses que estuvo ahí no hizo absolutamente nada. Hablaba de bajar los impuestos, pero le recuerdo que lo subió. Hubo un impuesto concreto que subió en un 10%. Por tanto, dejemos las cosas claras. Ahora bien, sobre este asunto del impuesto de sucesiones, que es el que me pregunta usted. Mira, lo primero que deben saber los ciudadanos es que esa transmisión de sucesiones, de padres a hijos, fundamentalmente, o también ascendientes, hijos a padres, pues en Asturias hay una exención de 150.000 euros, que lo sepan, y también que la vivienda familiar, por debajo de 220.000 euros, no tributa. Es decir, que estamos hablando, tal y como son la composición generalmente de los patrimonios en Asturias, de que una persona puede heredar de su padre, pues del orden de 350.000, 370.000 euros, y no paga. Dejemos eso claro, por un lado. Ahora, sí que hay cuestiones relevantes que deberíamos de mejorar. Por ejemplo, una cosa que se llama error de salto. Ya hablaba, 150.000 euros no pagan, sí. Pero si heredas 200.000 o 160.000, pagas por todo. Es decir, de cero a 160.000. Sí, sí, no es a partir de 150.000. Efectivamente, bueno, es que estas cosas conviene explicarlas bien, ¿no? Bueno, pues lo que pretendemos, ya en nuestro programa electoral, es que se corrija ese error de salto. Es decir, que los 150.000 euros, pues no contabilicen a ningún efecto, ¿no? Y eso, bueno, pues ya supone una mejora más que trascendente o importante, ¿no? Y hay otras que pensamos también hacer en ese impuesto, como el hecho de que la vivienda familiar no se pague efectivamente, como le decía, pero debe de permanecer sin enajenarla durante 10 años. Bueno, estas cosas pretendemos corregirlas, eso tiene un coste fiscal, creemos que podemos hacerlo y estaremos en sintonía con la inmensa mayoría de las comunidades que han hecho este tipo de ajuste, ¿no? No en el caso concreto de Madrid, porque en Madrid, de padres a hijos, es que no se paga a ningún nivel. Es decir, nosotros, los socialistas, yo creo que tenemos claro, yo mismo, tres cosas. Primero, que Asturias no es ese infierno fiscal que dice la oposición, en este caso el Partido Popular. Segundo, que vamos a hacer unas modificaciones que yo creo que deben hacerse, por lo que le he comentado. Y tercero, que la gente de muchos ingresos, es decir, con las herencias muy altas, pues deben de seguir pagando en nuestra comunidad. En el caso del IRPF, sobre todo el tipo alto, que es de los más altos de España, aunque bien es verdad que le afecta a menos gente, ¿ahí prevén tocar algo o no? No, el IRPF, como usted sabe, lo hemos tocado también con ocasión del acuerdo presupuestario y lo hemos tocado fundamentalmente para las rentas bajas. Y el impuesto de hidrocarburos, porque hay una parte que es autonómica y Galicia está igual que nosotros, pero es que Cantabria y Castilla y León están bastante por debajo. Y hay unos céntimos ahí que, oiga, se notan a la hora de cargar gasolina o gasoil. ¿Eso se plantean tocarlo o no? Si llegan al gobierno. Bueno, ya lo analizaremos en su momento. Yo lo propongo. Vale, pues yo lo recojo, pero no lo comprometo. Bueno, hablando de energía, ayer el ministro de Industria, José Manuel Soria, habló de carbón, pero yo le quiero preguntar, porque en los últimos días usted está haciendo hincapié notable en la tarifa energética para grandes consumidores y en ese sentido el señor Soria dijo que habrá nueva subasta con ajustes. Tampoco especificó, a lo mejor no era el momento para poder hacerlo la Comisión de Industria del Congreso, pero ¿cómo lo ve? Bueno, yo creo que la Comisión de Industria es un buen lugar para plantear las cosas con claridad y lo que dijo ayer el ministro no aclara nada. Eso es verdad. Yo lo veo con mucha preocupación. Con mucha preocupación porque el tiempo pasa y, bueno, antes de que nos demos cuenta, estamos ya en los meses finales del año con una incertidumbre muy alta sobre empresas electrointensivas en Asturias. Yo no quiero que pase lo que pasó con Alcoa fundamentalmente el año pasado y creo que eso se puede corregir y se debe corregir y se debe empezar a hacer ahora. Yo lo que digo es que hay sistemas, porque el ministro ayer hablaba de que en Italia hubo una subasta y que eso llegó a unas consecuencias de cierre también de empresas de Alcoa, etc. Pero oiga, es que en Francia no hay subasta y en Alemania tampoco. Y, sin embargo, en esos dos países hay acuerdos entre las empresas industriales y las eléctricas en virtud de los cuales tienen unos horizontes a largo plazo de suministro de energía eléctrica en unas condiciones de precio asumibles. Y eso hace que esas empresas vean futuro y, por tanto, inviertan y sepan que van a tener retornos a esas inversiones. Y eso no ocurre hoy en España y particularmente en Asturias con tres empresas concretas que todo el mundo conoce y debe de solucionarse y debe de solucionarse ya. Usted que ve los números a diario, ¿se nota la recuperación económica en lo que usted aprecia? La macroeconomía, sí. Es decir, uno analiza los datos macroeconómicos y otros, ¿no? Como tiene que ver con la confianza empresarial y este tipo de cosas y es verdad que ha mejorado. Esos son datos objetivos y, por tanto, se admiten. Y ahora lo que pasa es que no se ha traducido esa mejora de la economía en mejora efectiva del empleo y del nivel de vida de los ciudadanos. Y eso tiene que ocurrir y esperemos que efectivamente se consolide. De verdad, le digo que nadie quiere que ocurra eso en mayor medida que el gobierno de Asturias y este caso concreto es su presidente, yo mismo, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que asumir que eso no se ha traducido todavía en la mejora del empleo e, insisto, y del consumo, ¿no? Que eso es un asunto muy, muy importante. Consumiendo el consumo, pero de una manera, yo creo, que insuficiente. Y luego hay que pensar que en Asturias, por nuestra demografía, los aumentos del consumo siempre son un poco más, digamos, más livianos, ¿no? Porque fíjese usted en la paradoja. Asturias es la comunidad menos endeudada. Hablo de endeudamiento privado. Menos también el público, es de los más bajos, por cierto. Pero el endeudamiento privado es el más bajo de España. Lo que hacía pensar que el incremento del consumo interno, pues, en Asturias sería mayor justamente por el menor apalancamiento. No ocurre así. Y no ocurre así porque estamos en una sociedad envejecida y eso es un gran problema que hay que admitir y la propensión al consumo es menor. Por tanto, hasta incluso en estos asuntos se percibe muy claro que la falta de dinamismo de la sociedad asturiana tiene también que ver con un problema demográfico que es un problema de Estado y que todos tenemos que asumir en Asturias y fuera de Asturias también el gobierno de España y la propia Unión Europea. En caso de continuar al frente del gobierno, ¿seguiría aplicando las mismas políticas para favorecer la creación de empleo en el Principado? Mire, el empleo depende, yo lo he dicho muchas veces, de las condiciones de entorno que se tenga. No depende de la intervención directa de la Administración Pública. Eso está clarísimo. Lo que seguiría sería trabajando para que el entorno económico en el Principado fuera proclive a la actividad de las empresas. Es decir, que las empresas pudieran tener unos costes logísticos bajos, unos costes energéticos bajos, un acceso a la innovación, a la investigación fácil, que tuviera un sistema de formación que les permitiera contar con el personal adecuado a todos los niveles, que tenga unas fórmulas y unos sistemas para la exportación que los ayude, unos clases para mejorar la dimensión. Es decir, todos esos sistemas, pues habrá que mejorarlos y favorecerlos. Contamos con todos. Otra cosa es, digamos, su eficacia. Y lo que se trata es de mejorar esa eficacia. Y, por supuesto, cuando hablo, por ejemplo, de costes logísticos, estoy hablando de comunicaciones y de transportes. Y hay algunas infraestructuras que deben de concluirse, que deben ponerse en valor. Pues estoy pensando en el puerto de Gijón, estoy pensando en la variante de Pajares. En fin, esto no es la panacea de nada. Son muchas cosas. Pero yo creo que lo que debe hacer un gobierno, lo que está haciendo este gobierno, es generar una situación, digamos, un entorno económico que sea favorecedor del desarrollo de las empresas. Y eso me equivale a todos esos subsistemas que yo le comentaba, que en general funcionan y que naturalmente deberían de funcionar mejor. Luego en eso habría que insistir. Le voy a preguntar por una infraestructura que depende directamente del Principado. Si tuviese aquí a la ministra de Fomento le preguntaría por el AVE, pero no es el caso. La Zalia. ¿Qué pasa con la Zalia? Porque, en fin, era tremendamente ambiciosa. Bien, es verdad que ha venido la crisis y eso también tiene su impacto. Pero es que es un problema y además es un problema de números especialmente para SOGEPSA. Y sobre todo porque tenía que ser una palanca importante para el desarrollo económico de la región. ¿Qué va a pasar con la Zalia? Pero usted lo ha dicho. Me parece que no lo ha dicho todo. Usted ha dicho, bueno, algo tendría que ver la crisis. No, ha tenido todo que ver la crisis. La crisis ha tenido todo que ver porque es un proyecto que estaba lanzado. Hay otros proyectos. Piense usted en suelo industrial, polígono de boves y este tipo de cosas que estaban en pleno desarrollo y que se quedaron parados justamente por la crisis. Porque el suelo industrial no se vende, porque los ingresos bajaron. Y la Zalia es un proyecto que es vital para Asturias que en este momento se encuentra en una situación de impas. De impas porque efectivamente las parcelas y este tipo de cosas, pues la demanda se paralizó. Y se paralizó con ocasión de, o como consecuencia de esta crisis, que no lo olviden, es la mayor que conocemos las generaciones vivas. Pero en todo caso, el proyecto sigue siendo estratégico para Asturias, fundamental. Mire usted su ubicación con el puerto del Musel, que por cierto, necesita también unas conexiones. Que en esto si tuviera la ministra aquí... Sí, le preguntaría también. Le preguntaría a usted también. En tanto que directamente es responsable. Se lo sugiero, ¿no? Porque todo eso son elementos que juntos deben de proporcionar futuro Asturias. La semana que viene, Semana Santa, que es un momento importante para el consumo, para el turismo, para el sector servicios. A usted la Semana Santa, ¿qué le sugiere, presidente? Pues ahora mismo me sugiere un poco de descanso. Porque, bueno, hay unos días, cuatro días en que uno puede reponer fuerzas. Siempre, porque la verdad es que siempre se necesita. Pero mucho más cuando tenemos por delante una campaña y un tiempo electoral que habrá que superponer con el tiempo correspondiente al gobierno y que va a exigir un esfuerzo muy fuerte, ¿no? Por tanto, bueno, pienso algunos de esos días, no todos, pero descansar y prepararme un poco para lo que viene. Bueno, pero a otra gente le sugiere, bueno, pues otras muchas cosas, ¿no? Mucha gente se irá, otros vendrán. Espero que vengan muchos, muchas personas a Asturias. Pero, en fin, si está pensando que me sugiere procesiones y este tipo de cosas, no. Lo que le sugiera. No me lo sugiere. Más bien, eso, pues, un poco de lectura, un poco de descanso. Javier Fernández es el aspirante socialista a la reelección, en este caso a la presidencia del Principado. Y, como lo hemos dicho a otros dirigentes de otras formaciones políticas, en menos de dos meses, esperamos de nuevo verle con nosotros y con nuestra audiencia. Gracias. Muchas gracias a usted. Gracias.